¿Los negros no lo entendéis? ¡Claro que sí! Lo que mola es el rap. ¿Tú has sido el Ponaeri o qué? ¡No! ¿Entonces qué hablas? No tienes ni puta idea. Mi padre dice que el Ponaeri es de mariconas. Tu padre me puede comer el rabo. Como si hubiera mucho donde comer. Está bien, Erano. Entonces la tuya debe ser muy grande. Pues mira, te llevarías una sorpresita, amiguete. A ver si me la voy a tener que sacar... No se ha jodido el negro este. ¿Qué pasa? ¿No hay cojones? Mira, chavalete, no sé dónde pretendes llegar ni me gusta el rollo este que llevas. Y no sé si te gusta la carne o el pescado, pero... Bueno, déjame tocar los cojones. Y deja ya el palito que... ¿Te pongo nervioso? Va, que te den por culo. Pues en el barrio se dice que tu madre la chupa que no veas. ¿Qué has dicho, Nen? Hmm... Pues en el barrio. No, que mal, esta voz no. Vuelve a empezar la ganación. Mira, chaval, no sé dónde pretendes llegar. Ahora sí. Ahora sí. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. De primer lugar.